Activa tu fe. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez y para mí es un honor compartir este espacio de tiempo contigo. En Marcos 9, versículos 23, Dios nos dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inunda tu interior activando tu ser de fe. Permite que el Dios verdadero viva en tu pensar y actuar. Tu fe mueve la mano de poder de Dios. Él se moverá en tu vida de manera poderosa. Que en tu boca exista la bendición en tu hablar. Ora y bendice tu ser, tu familia, tus amistades y hasta personas desconocidas. En tu andar envía bendiciones a todos los que puedas alcanzar. Tu boca sea lugar de portavoz para la palabra de Dios. Cuando nuestra fe es activada, podemos vivir confiado o confiada en que veremos las cosas manifestarse. Saber que la fe es creer en Dios y que la voluntad del Padre es buena y perfecta. Dios puede hacer cosas sobrenaturales cuando la fe es el motor de tu caminar. Vive de forma sabia, con la paz que solo te puede dar Cristo Jesús. En Hebreos 11, versículos 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita, es súper divertido, para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación. Disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico, ovmprayforme.gmail.com Que tengas un día maravilloso, no sé lo que está pasando en tu vida, pero siempre busca del Señor y el Señor te dará gozo en medio de cualquier situación. Dios me los bendiga y hasta la próxima en un momento de motivación.